las novedades en lo que está sucediendo con la causa Olivos y obviamente, de la foto de Alberto Fernández, y obviamente nos metemos de lleno también en la citación indagatoria de Mauricio Macri por las supuestas escuchas en la causa Ara San Juan. Alejandro, gracias por esta diferencia. No, por favor, gracias por la invitación. ¿La primera vez que estás en esta casa? Sí, sí, en este estudio sí. Muy lindo, muy lindo, voy a venir más seguido. Grande. Enorme, enorme, enorme y lindo, ¿no? Es lindo el violeta, linda en la luz, está muy bueno. Bueno, contame, ¿qué estás sintiendo y qué estás viendo de la Argentina hoy? Estoy sintiendo miedo e ilusión, esperanza, por decirlo así, que no necesariamente es un buen sentimiento, pero me da la impresión de que vamos a un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio en el 2023. ¿No te apurás a decir eso? Bueno, vos me preguntaste qué sentía. Sí, pero quiero decir, me parece que las situaciones coyunturales siempre se entienden abriendo el campo de observación, por decirlo así. Entonces, para entender lo que pasa hoy o para poder relacionarse con el hoy, me parece conducente pensar en un periodo, digamos, en un plazo más largo. Y me gusta decirlo porque también me gusta el desafío de ponernos a la altura de ese decir. O sea, la construcción que hay que hacer inexorable de aquí al 2023. Claro, decirlo no es tanto un pronóstico, es un hacerlo, por decirlo así. Es una propuesta que empieza a construir eso. Y la verdad es que las últimas elecciones, las paso, acompañan o más bien revelan que eso es una opción muy cierta. ¿Crees que se está asistiendo al fin, en todo caso, del kirchnerismo? Y que el peronismo creará sus propios anticuerpos y así como sobrevivió al menemismo, se recicla? ¿O crees que es algo más profundo? No, yo me gustaría también asomar la hipótesis de que los movimientos políticos no son eternos. O sea, el peronismo puede también terminar. Es un movimiento político muy incierto, camaleónico, que adopta cualquier forma, que se refiere a un líder muerto hace 40 años. Bien podría dejar de existir, digamos, el peronismo no va a ser eterno. ¿No? Digamos, a lo largo de la historia hay un montón de ejemplos de movimientos políticos que han... Bueno, el PRI, sin ir más lejos, han terminado. En México, después de 70 años de hegemonía. Pero todo está, digamos, sujeto a la ley del final y de la desaparición. ¿Pero eso lo ves como probable? No solo posible, probable. Lo veo como deseable, sobre todo. Y probable también lo veo. Es decir, me parece que sí, que es muy probable que el kirchnerismo esté llegando a su fin, a su fin desesperado y que todavía hagan daño. Bueno, es muy probable que arrastre al peronismo en su conjunto, que resurja algo de ahí. Bueno, puede ser, sería deseable. Por supuesto, como veo, peronismo republicano, picheto. Me gusta, me gusta ver esa nueva forma en un conjunto que si no es... Dentro del Frente de Todos, ¿imaginas algo con lo cual o con quién poder interpelar las reformas estructurales a realizar al futuro? La verdad, no tengo la menor idea. Es decir, no es mi fuerte. Yo lo que trato... Pero digo, rescatás a picheto. Alguien de los que está del Frente de Todos, ¿es rescatable? No, yo no veo nada rescatable. La verdad es que no lo veo. Me encantaría, a veces lo pregunto. Gobernadores, intendentes, tampoco. No soy un gran conocedor minucioso de los protagonistas de la película. De la película, dije. De la política, pero está bien, porque... ¿Qué pasa a ser una película, no? Lo que te quería también proponer es la idea de que, viste, si uno analiza al gobierno, está de alguna manera sometido a la novela neurótica de la política, observando si el personaje tal tiene tal actitud con otro, esta pareja, ¿no? Cristín, Alberto, estos personajes camaleónicos, Alberto, Massa, dicen una cosa, dicen la otra. Y vamos siguiendo como si fuera la novela de la tarde, en donde también suelen pasar cosas descabelladas. Y en donde también hay personajes capaces de ejercer el mal por el placer de ejercerlo. La mala de la telenovela hace el mal y lo disfruta. ¿Y eso crees que es Cristín? Digo que es la novela de la política. Y que me parece que es un nivel que nos fascina, pero que no es el lugar en donde tenemos que dirigir nuestra mirada si queremos producir otra cosa. De alguna manera, medio extraña, si observamos eso, quedamos presos de ese nivel de la realidad. Y nos volvemos incapaces de generar otra cosa. Ese árbol taparía la posibilidad de ver el bosque. Es como una instancia de vida, un modo de vida, estar atento a eso, a la novela neurótica de la política. Que, por supuesto, es minoritaria. Lo hablábamos recién antes de empezar con el aire. La gente que está del otro lado le va la vida mucho más en otras cosas, sus pequeñas, grandes cosas, que en la caja de resonancia de la política y del círculo rojo. ¿Eso es lo que querés decir? Sí. Yo creo que el personaje central de la política es el votante. Es decir, la persona que emite su única palabra muda, que es el voto. Y todo lo demás que nosotros decimos, hacemos, pensamos, digamos, es relativo y no alcanza nunca el nivel de contundencia real que alcanza el voto. Y muchas veces nos comemos nuestras propias ilusiones o nuestros propios planteos. Y es por eso que me parece que la frase más adecuada es la premisa, nadie sabe nada. Por eso las elecciones terminan siempre resultando sorprendentes. No sabemos nada. Solo sé que no sé nada. Nos vamos acercando a la realidad, haciendo hipótesis, tratando. Pero sería bueno empezar reconociendo. No sabemos nada. Hay gente que habla de la política como si estuviera todo claro y después la política les pasa por encima de todos, como es lo más normal del mundo. ¿Encontrás identidad en el gobierno? ¿Una identidad determinada? Yo lo que encuentro en el gobierno es un completo desinterés por la gestión, un completo desinterés por la realidad, un gran interés por la ideología, por la mentira, por el falseamiento, por la producción de una imagen. Pero, digamos, me parece que muy claramente hay todo, la mayor, digamos, no sé si la mayor parte, porque hay otro sector muy fuerte también que es distinto. Pero hay gran parte de la política argentina que no está interesada en la gestión. Le interesa conseguir el poder. ¿Para qué? Para tener el poder. Y dan lugar a aventuras existenciales completamente vacías. Cristina lo puede tener todo, pero al mismo tiempo no tiene nada. Es una vida de una soledad y una mezquindad absoluta. Y me parece que es la clave de muchos de estos personajes del gobierno nacional actual. Es la clave de frente de todos. El vacío. La simulación. Son los simuladores. ¿Estás acordado los simuladores? Bueno, la nada. Tener el poder para tener el poder. Y después, ¿qué hacer con el poder? Nada. Nada. Conservar el poder. Y derrotar a los otros. ¿Qué quieren qué? ¿El poder para hacer algo? No. ¿Cómo vas a querer el poder para hacer algo? No les interesa la gestión. Son, digamos, ineptos. No están preparados. No les importa. No es gente de gestión. Es gente de rosca. Me parece que muy claramente. Lo publiqué en el diario La Nación hace un montón. Un artículo se llama Política de lucha, política de desarrollo. Para caracterizar dos sectores sin dar nombres. Hay gente que se apasiona por la lucha, quiere ganar. Necesita un enemigo. Usa al enemigo para enaltecer la propia imagen y para armar todo un juego de diferencias. Después está, junto por el cambio en este caso, que quiere tener poder para hacer cosas. O sea, se juegan no por la lucha, sino por el desarrollo. Hay una instancia de lucha. Hay que ganar. Bueno, ya está. Ahora hagamos cosas. Ellos nunca llegan. Este gobierno nunca llega al nivel de hagamos cosas. O sea, la fase arquitectónica de la política se quedan solo en la fase agonal, decís vos. Sí. ¿Y qué crees que fracasó para que no se le dé continuidad a aquello que había empezado con Macri, del cual vos estás cerca y hablas con él y te referencias? Sí. Yo no sé si fracasó algo. No lo vivo como un fracaso. Lo vivo como un movimiento contundente, exitoso, te diría, que no fue suficiente para lograr todavía revertir una tendencia en el país que lleva décadas y décadas. Esa tendencia yo la llamaría la ilusión. El populismo podría ser reemplazado por la palabra ilusión. ¿Cuál es la ilusión? De que sin trabajar hay riqueza disponible para repartir. Y que se trata de ser justo en la repartija y no de generar riqueza. Es decir, no trabajar. Es como si nosotros ya hubiéramos nacido en un mundo de hadas, de fantasía, y estuviera todo disponible y hubiera que atribuirle a cada uno algo. Falta la noción de que la riqueza hay que hacerla, hay que producirla. O sea, aquella frase, donde hay un derecho hay una necesidad. Donde hay una necesidad, perdón, hay un derecho, no te gusta. No, yo creo que podríamos reemplazarla por donde hay una necesidad hay una tarea. Por llevar adelante hay un trabajo por hacer y tenemos que volvernos capaces de eso. Todos estamos de acuerdo que los chicos en la Argentina tienen que comer. Pero bueno, el tema es cómo vamos a hacer para lograrlo. No es algo que se vaya a solucionar con una posición combativa y de denuncia. ¿De denuncia de qué? Hay que hacer lo necesario para que aparezca esa comida, esa organización social capaz de riqueza. ¿Qué queda después de la pandemia? Cuando termine, que ojalá sea más temprano que tarde. Yo me lo anoté acá porque yo hago mis machetes antes de venir a la tele. Yo creo que queda una sociedad sanamente desengañada, desilusionada. Creo que la desilusión es buena. La ilusión es el populismo, la idea de que con nada se puede todo. No. Para poder algo, todo no se puede nunca. Para poder algo hay que ser capaz de producirlo, de trabajar y de generar riqueza. Y para eso hay que tener una sociedad vital, viva, entusiasta, productiva, etc. Bueno, hay una pandemia, recién lo decíamos antes de empezar con el aire. La pandemia del COVID pasó como una ola sobre la sociedad y redefinió muchas cosas. Cambió trabajos, la crisis arrastró un montón de aventuras productivas, lamentablemente. Cambió el juego. Yo creo que el fin del populismo o la calle del populismo va a ser como una nueva pandemia. También va a pasar como una ola social redefiniendo muchas cosas. Entonces, parte de ese proceso lo entendemos mirando una sociedad que está desilusionada, pero que tiene que metabolizar esa desilusión y ser capaz de algo. Es decir, la ilusión no sirve, siempre hay que hacerse cargo de la realidad. Me remito, perdóname, a una frase de Nietzsche que siempre comento, que él dice que la cantidad de fuerza que posee un ser, o en este caso una sociedad, tiene que ver con la cantidad de verdad que soporta. ¿Cuánta verdad tolerás como persona o como sociedad? La verdad en cuanto a sociedad sería, acá hay que generarla la riqueza. No es un problema de que hay algunos malos que se la llevaron. No, hay que ser capaz de trabajo, de producción. Y producir es lindo, producir es un movimiento vital, tiene que ver con tu deseo, con tu querer, con el encuentro con otros. Es una aventura fabulosa. Te veo tan apasionado, que me gusta replegarme y dejarte fluir. Ese colectivo que emergerá en la pospandemia con estas características que vos describís, ¿tendrá un canalizador, tendrá alguien que lo conduzca, o será una fuente inagotable de una dispersión de distintas voluntades queriendo hacer cosas diferentes? Es difícil saberlo. Yo creo que Juntos por el Cambio alberga una diversidad muy interesante. Y creo que, digamos, si vemos los resultados, emerge como la única fuerza alternativa. Que por suerte ha incluido cada vez más otros factores valiosos. Y me parece que hay que seguir ese proceso. Yo no creo en la noción del diálogo infinito. Yo creo que camaleones negativos no pueden ya formar parte. No podés incluir a un mazán junto por el cambio. Es evidente que no va. Que ya se sabe de qué lado está y ya está. Pero hay probablemente muchos otros protagonistas, o personas que todavía no son protagonistas, que pueden querer serlo. El caso Tetás, que de repente aparecen con ganas de hacer política y se destacan como una gran adquisición. Me parece que ahí hay un conglomerado grande y diverso del cual espero que sea capaz de la transformación necesaria. ¿Qué es lo peor que deja la pandemia a tu criterio en la gestión del gobierno? ¿Y cuál crees que, en su defecto, va a ser la marca que más tiempo nos va a costar sobrellevar de esta pandemia? No lo pensé así, la verdad, tan tajantemente. Lo primero que se me ocurre decir es que lo peor es el desamor, el descuido. Es decir, la simulación se mantiene mientras no haya situaciones de gravedad. Pero cuando aparece la gravedad, se hace patente el desamor, el descuido, la falta de interés en la gestión, la falta de interés en el otro. Me parece que eso queda muy claro. Creo que, por supuesto, siempre es principalmente determinante la situación económica, pero el rasgo del desamor presente en la gestión del gobierno nacional actual, también creo que incide de manera muy marcada en el resultado que hubo y que habrá. ¿Y qué imaginás dentro de Juntos por el Camino? ¿Un gran paso para resolver ese futuro que vos imaginás que los deposite de vuelta en el poder en 2023? ¿Un liderazgo...? Yo no sé, parte de la novela esta de la que hablábamos, la novela neurótica de las disputas, ahora aparece representada en un supuesto enfrentamiento en Juntos por el Cambio. Por supuesto que hay distintos líderes con sanas ambiciones, pero yo veo más bien ahí un equipo, un conjunto. Es decir, de ninguna manera puede ser homologada homologada esa conversación, esa discusión, esa disputa a lo que sucede en el otro lado. Básicamente hay que acudir, creo, a un factor humano fundamental que es qué tipo de persona sos. ¿Sos buena persona o sos mala persona? ¿Mentís? ¿Decís la verdad? ¿Te ocupás de...? Está bien, pero vos creés que en Juntos por el Cambio todos dicen la verdad, nadie miente, etcétera, y que en el gobierno por oposición todos mienten, no son buenas personas. No diría todos siempre, pero creo que hay un rasgo muy marcado y que yo por supuesto podría decir que hay personas más... Sí, mejores personas en Juntos por el Cambio que en frente, no me cabe la menor duda, que el nivel de mentira que se ve en el frente de todos no existe en Juntos por el Cambio, no me cabe la menor duda. Eso es lo que me parece muy marcada, característica de lo que fue también el gobierno de Mauricio. Un nivel humano completamente distinto en la conducción política del país, en la conducción del Estado. Pese a que la oposición le adjudicaba cierta deshumanización... Es que la oposición no es creíble. Si la oposición miente, miente siempre. No se puede creer en este grupo político en el frente de todos. Bueno, pero en aquel momento, qué sé yo, de los cuatro años de gobierno, en tres la economía cayó, la inflación terminó resultando 53%, se entró con un dólar de 16 y se salió con un dólar de 60. Sí, 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 pero todo eso no es, permíteme que te diga, todo eso no es mala gestión de Juntos por el Cambio, todo eso es enorme dificultad en la situación económica argentina producida precisamente por décadas y décadas de desamor y mala gestión, sobre todo por el grupo político que después acusaba falsamente a Juntos por el Cambio. Me parece que está clarísimo. Seguir sospechando siempre de lo mismo y volvernos a preguntar cosas que ya están respondidas, no me parece un análisis inteligente de la política, me parece que hay que empezar a sacar algunas conclusiones. De todas maneras, quien las tiene que sacar es el votante, no es el periodismo, es el votante. ¿Te imaginas un nivel alto de participación en la elección general? No, no me imagino un nivel alto porque me parece que la gente no tiene que sacar. Va a mantener cierta presidencia. No lo sé, no lo sé. Creo que nadie sabe nada. La ilmotiv tiene que ser eso, nadie sabe nada. Ojalá hubiera más participación, ojalá hubiera una contundencia en el resultado electoral hacia el lado que sirve. Pero me parece que ya hay cosas que no tenemos que seguir repreguntándonos. Lo último, calificame la gestión de Kicillof en la provincia, si es que pudiste observarla, mirarla, etc. Y definime el fenómeno máximo Kirchner. No, no, no sé. A mí no me gusta la política. No me gustan los personajes de la política. No me gustan leer minuciosamente los diarios y enterarme qué dijo Kicillof, qué dijo. No me interesa. Nunca me interesó ese nivel de la política. Me interesa, digamos, en una posición un poco más general o distante, la posición intelectual, observar ciertos problemas que me parece que también es importante observar para poder desarticular, sino eso de lo cual uno queda muy pegado, que es Kicillof, Máximo, etc., etc., que es la novela neurótica de la política que el gran problema con eso es que nos impide ver otras cosas y precisamente cambiar el diálogo y por lo tanto cambiar la realidad. Entonces, no son personajes que me gusten. Tenemos contactos relativamente frecuentes, digamos. ¿Te sorprendió la situación indagatoria de hoy en la causa de la San Juan? No, no me sorprendió. La historia de Mauricio es que está siempre acosado por mentiras, por mentiras judiciales. ¿Crees que es una mentira? Una más, una más, ningún problema. Ningún problema, una más. Me parece el sujeto de desesperación, de los cuales todavía vamos a tener unos cuantos por parte de las personas que ya mencionamos. La desesperación va a producir unas cuantas cosas de este tipo. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. Por haber venido y por esta charla. Muchas gracias a vos. Y volvé pronto, cuando quieras. Las puertas abiertas. Muchas gracias. Jero Mura, ¿qué está pasando en Casa Rosada a esta hora?